Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez, después del éxito del primer tema, les traigo algo más sencillo, algo más humilde, una crítica social al estilo campesino, porque hay que reconocerlo, de todo lo que nos pasa y todo como es el mundo. Ojalá les guste, aquí se los dejo con mucho cariño para todos ustedes. Yo soy un vaso bien bruto, del pueblo no entiendo nada, pero puedo darme cuenta que está la pura espada. Desde un tiempo para esta parte, el mundo ha cambiado tanto, los ladrones andan sueltos, los policías robando. Tenemos en Valparaíso un majestuoso congreso, todos los que están allí deberían estar presos. Nos roban y nos engañan, les mienten a todo el mundo, claro, como ellos tienen la plata, se creen dueños del fondo. Doscientas setenta lucas es el sueldo del obrero, esa plata los señores la gastan en un sombrero. Se suben el sueldo al tiro, de millones estamos hablando, pero el sueldo de los pobres, hace años lo están pensando. Me tratan de comunista, ni de eso yo no soy nada, parece que a esta gente le molesta la verdad. ¿Para qué hablamos de justicia, güey? De eso es para los burros ricos. Si usted se manda un condoro, al tiro le llega al pueblo. Bueno, como ejemplo les coloco al hijo de la raíz, mató a un pobre campesino y no hubo justicia al tiro. Nos roban hasta en el agua, güey. ¿O usted no se ha dado cuenta? ¿Usted, amigo mío, no lo ha notado? Si gasta cinco lucas, son seis de alcantarillado. De la FP, mi amigo, mejor no le digo nada. Nos roban toda la vida, te vuelven una cagada. Es la política, yor. El mal de esta sociedad promete miles de cosas. No cumple ni una hueá. Concejales de Colbún, de paseo al extranjero. Mientras que Doña Juanita, cocinaba en un bracero. Le prometen a la gente, claro, bueno, mejoras para su pueblo. Después de las votaciones. Si te he visto, no me acuerdo. O no, Miguel Tor. Van regalando ilusiones. En los días de campaña, se hacen muy buenos amigos, güey. Al final igual te engañan. En todas partes lo mismo, güey. Desde Arica a Punta Arenas. De todos los que postulan. Hay muy poca gente buena. Me quieren hacer callar, por la fuerza o la razón. No quieren que yo les cuente, lo que siente el corazón. Usted que me está escuchando. ¿Qué opina de esta cuestión? ¿Cree que son lesuras? De este huaso rezongón. A la gente más humilde. La compran con empanadas. Y el día de las elecciones. Se acercan para cobrar. La señora presidenta. Gordita como barrica. Empobrece a gente humilde. Mientras ella se hace rica. A todos los postulantes. Les pedimos un favor. Que no digan más mentiras. Callao se ven mejor. Y usted, mi estimado amigo. Yo le pido, si es que vota. Que vote por uno bueno. Que no nos vea las pelotas. Y ya para despedirme. Solo una cosa le digo. Si le gustó esta lecera. Comparta con sus amigos. Gracias. Gracias.